...revulsivo, estando como está y arriesgarlo para jugar. Esta es la séptima vez que el Atlético enfrenta al Real Madrid estando el cuadro colchonero en puestos de descenso. La última vez que el Atlético lo enfrentó al cuadro merengue, iluminado por el farolillo rojo, así terminó y se fue a la B. La pelota de Forlán cortada bien por Ramos. Muy bien. Eso sí que la mató. La sana de Arrán. Seguirá siendo para el cuadro merengue. Hubo incidentes, Martín, antes del arranque de este partido, cuando llegaron al estadio los hinchas más radicales. Sigue así, Fernando. Con botellas rotas y agresión al autobús del Madrid. Tarjeta amarilla para Pablo. El primer amonestado del equipo de Quique. Y bueno, por lo menos en algo empata. Me pegará que cae de vuelta. Ahora habrá que encontrar un revulsivo Mario para que el Atlético revierta esta situación. Llegar dos veces de manera efectiva al arco de Casillas, cuando en realidad ahora Casillas es uno más de la tribuna. Yo te diría que intenta el Atlético de Madrid llegar una vez. Después tiene 45 más. Va el cobroca acá arriba. Con lo bien que le pegó recién cuando recibió hizo el primer gol. Calienta Maxi también, ¿eh? Debería ser más fácil de tiro libre. Santana. Forlán de primera. Le queda la pelota. Acá Chabacha Forlán. Ahí va jurado. Abre juego con Simao. Adelantado. Simao sabrosa. Y ante esto que aparenta ser un error más de concentración que de ejecución, el público revienta. Y no estaba, ¿eh? Y no estaba en posición adelantada porque era Garay el que habilitaba. Lo que cantan es... Cantan, échale factor H a los jugadores. Es lo que canta el Frente Atlético. No pedimos traducción. No, 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 no. Iker Casillas. A veces lo comprometemos todavía, Martín. La Zana de Arraga con la pierna levantada. Falta sobre jurado. Conociendo de la victoria del Barcelona. Se entendió igual. Sobre Mallorca. Real Madrid llega de nuevo a estar a un punto del cuadro blaugrana. Viene ahora jurado. No hubo falta, dice Klaus Gómez. Sí, señor. La vehemencia con la que reclamó Sergio Ramos. Quería avivar jurado. Sufren los dos en tiros libres, ¿eh? En córner. El Atlético, el equipo de primera que mejor le recibe. Ahí va la pelota que rechazó. Y Guaira al córner. Buca Raúl García, el primer palo. La peinaba la Zana de Arraga. Seguirá siendo... Para los blancos. Para el Atlético de Madrid, perdón. Reyes. Toque corto. Reyes jurado. Jurado ante Marcilo. Otro córner más. A la tercera dice que la vencía, ¿no? Así dicen. A Simao, primer palo. La Zana de Arraga de nuevo. Otra vez Simao, Sabrusa. Entra al área. El centro pasa lo forlado. Ah, pegó en la parte de atrás de la red. Aunque Cacias se había tirado, yo pensé que había entrado esa pelota. Bien Simao. En el palo, perdón. O sea, lo viste, la... Parecía que Cacias la había sacado hasta de adentro. No engañó la tecnología. Media hora del primer tiempo asustado. Y el Atlético. Al Real. Al público lo asustó desde que arrancó. Simao. Antonio López. Pica jurado. Sacó a Pepe. Ahora queda Forlán ante Garay. Va jurado ante Pepe. Traba el portugués. Tocó la pelota a Pepe. Le cayó a la Zana de Arraga. Y ahora contra quien se empurrece el público. Y contra el árbitro porque no cobró la primera. Santana. Sí, contra el árbitro. Reyes. Pica Forlán, pica Forlán. No lo veía José Antonio. Pepe atrás. Casillas. Casillas. Pepe. Bien Pepe. La destrozo. Levemente el protagonismo del partido parece inclinarse ahora. Hacia los rojos y blancos. Es que tienen la necesidad. Van 2 a 0 y el Madrid. Llega Simao. Subió hasta el fondo. Casillas. Casillas. Arranca de temporada que tiene el Atlético viviendo un antecedente poco grato. El peor arranque de campaña anterior a este fue la 99-2000. Ese año sufrieron descendiendo a la categoría de plata del fútbol español. Forlán. No puede bajarla. Ahí se tocó la parte de atrás. Ahí cómo le van a estar cayendo. A Tabárez. A Tabárez estos partiditos de fútbol español. Esta mañana Gargano. Gargano en Italia con el Napoli. Sufrió una lesión en la rodilla izquierda. Lazana de Arra. Solo Arbeloa por afuera. La deja pasar bien. Marcillo. Va a llegar Arbeloa. Ufaluz se le dio espacio. Arbeloa. Ahora el toque corto. Marcillo. El toque para Benzema. Uy, 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 uy. Al cordero 5. Qué bien iba a definir Benzema. La verdad muy rápido de mente para definir. Con un puntazo. Con lo que se tiene que pegarle a la pelota. Cuando estás apurado ahí. Marcelo para el medio. Y Benzema con el empeine gallego. Perfecto, eh. Pero Asenjo mejor. Sí, sí, sí. En la final de Javier Japón. Ronaldo. El ídolo de Karim Benzema. La pelota que va pasada. Sergio Ramos no llegaba. Antes Ufaluzi. Ahora Forlán. Gacha, bacha. La quiere cambiar. Estaba marcado Simao. Ramos. Después Pablo. Sergio Ramos. Pepe. Higuaín. Simao. Santana. Reyes. Arbelo a la marca. La pelota de Reyes para un puntazo. Me parece que sí. Ahí nomás, eh. Debe ser ajustadito, ajustadito. Higuaín. Se va a cortar Perea. Y se entra de Higuaín. Rechazaba Pablo. Simao ahora. Jurado. Va, jurado. Ahora sí, tarjetita amarilla. No hay jugador apercibido de suspensión en el Real Madrid. Próximo partido que tiene el cuadro Merengue. Es en casa, frente al Racing de Santander. Suspendido para este partido Raúl Albiol. Por quien presentaron recursos de apelación. Rechazados por el comité de disciplina. Y acá. Marcelo. Pelota de Marcelo con Ramos. Levantó la vista. Ahí está la entrega con Benzema. El primer palo. Bien, Pablo Ibáñez. Para mandar esa pelota al córner. Está apareciendo bien Benzema. Está apareciendo bien y buscando esos huecos que permite el Atlético. Mirá, ve. Si hubiera alguien ahí al lado. Perea salvo. Y al no encontrar López en la posición, queda un vacío ahí, terrible. Y me...